Música Amigos, tuvimos la posibilidad de testear la Technifiber XTC305 En algún momento testigamos la 300, pero creo que hay una diferencia muy muy grande Y es la raqueta que en este momento está utilizando Daniel Mertel Y la verdad que al primer golpe la sentí súper potente Pero tiene una gran dosis de control Está encordada con Solinco Revolution a 52 libras La estamos probando en una cancha de polo de ladrillo al nivel del mar Lo cual sí da una referencia mucho más real que jugar en altura Normalmente hacemos testeos Y la verdad que es muy interesante, muy potente Pero la pelota de alguna manera cae adentro A generación de efectos importantes Es 6 puntos headlight, no es tan cabezona como se siente al tomar la raqueta Pero cuando la pegás es una especie de bávola Como que tiene algún porcentaje de bávola Pure drive, pure aero mezclada en esta raqueta En un aro 98 Como habrán visto o verán a continuación En los saques la pelota sale muy muy rápida sin tanta dificultad La cual es una característica, la que es una característica De la pure drive, es la única característica que me gustan de las bávolas En este caso pude tener una potencia pero también bastante Con todo es una raqueta realmente interesante Un peso muy parecido a mi tunlock de 305 gramos Pero quizás más potente Pero no es a la hora de pegar sin tener ningún complejo Está bueno Porque la pelota sale A la hora de buscar máxima precisión Quizás sería bueno tejerla en un partido Pero a la hora de golpear y entrenar La verdad se siente muy confortable Es un grip 4-3 octavos Un grip bastante cortito también Y el patrón Ni siquiera lo revisó Esto es una especie de testeo a ciegas Para no tener ningún preconcepto Es 18-19 Lo cual le hace bastante densa Y la verdad para hacer un patrón 18-19 en aro 98 Me parece una raqueta potente Y de muy aceptable control Así que básicamente es eso que tengo para contarles Seguramente en la descripción dejaremos características De más especificaciones de la raqueta Y eso es lo que tengo para contarles amigos De 12 y 16 Y eso es lo que tengo que hacer No se haginçó ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias!